Pérez Déjenme seguir tomando que yo sabré por qué tomo Y es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo Déjenme seguir tomando que yo sabré por qué tomo Y es que yo sé que tomando me alivio y me desahogo Si ustedes son mis amigos, no mis amigos, déjenme un momento solo Quiero descansar un rato pa' ver cómo reacciono Porque así esté con ustedes yo sufro de todos modos Cantinero sirva trago, sirva trago, quiero olvidarme de todo Cada copa que me tome es un recuerdo que borro Si son doscientas recuerdo, doscientas copas me tomo Música Ya viene aclarando el día y yo sin cerrar los ojos Quiero tomarme otro trago para ver si me compongo Cantinero usted que sabe, póngase un pasaje criollo Que con música y aguardiente se le olvido no hasta el nombre Adiós cantinas perdidas, adiós mi pueblo, adiós pasaje amoroso Adiós mujer traicionera, matadora de los hombres No volveremos a ver, pero no se sabe dónde Ahora sí no tomo más, no tomo más Más este guayabo enorme, el que me estaba matando Lentamente y poco a poco, por ley tenía que matarlo Si no él me mataba entonces